¿Dónde está? Tengo un ala grandota Está por la segunda casita Ven conmigo, tengo una escopeta ¿Vale? Pucha, ahí Entro a la casa y no voy a dejar que agarre que agarre mi cofre, aunque la firme no lo puedo soportar Pucha, ven acá, te digo, ¿dónde estás? No, solamente he tirado ahí para que no coja mi cofre ¿No hay? Yo veo que la puerta está abierta ¿Tienes arma? ¿Un subfusil? No he visto un cofre Allá, allá en la casa hay una escopeta Vale Aquí ya quiero la gráfica Sí va a haber mejoras Debe haber mejoras ¿Debe haber mejoras? ¿Debe haber mejoras? ¿Debe haber minta dentro de la casa? Siempre Sí o sí va a haber mejoras Toma un mini Ay, ahora me voy acá, mira Te voy a contar todos los cambios que ha habido en Fornaya ¿Por qué sí que no estás al tanto, no? ¡Uhh! Hazme la review, ven Te voy a hacer la review La re bueno No puta, acá está, acá está Mi, 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 mi Cierre que está por acá Bueno Ya sí, está acá bien Ya está abajo, mi No va a matar, no va a matar, no va a matar Me, me cayó Me cayó Me cayó Me cayó Me cayó Ya está allá ¿Lo maté? Lo maté Sí, sí Explote el ser Espérate, primero lo principal Ventosa Espera, la he configurado mala Y hasta ahora sí No veía Lo principal, primero Mirilla Entra, entra, entra mira primer cambio cambio de fortnite ahora cuando metas un enemigo por cada enemigo que matas te sube tu vida al 50 a 50 más o sea 50 más así es y era mi vida ya ese es un cambio segundo cambio que ahora el tope de materiales 500 y hoy ya que otro cambio ha habido a este que a los que no tienen pase de batalla en manahuac no que van a arreglar ya la batalla para todos te entregarle un miniscudo a las que pasan a batalla gratis donde donde firmo si a mi me gusta más lo del material que han hecho el cambio porque porque ya no ha habido mucha gente que tenga material ven llévate los miniscudos ah también la magno que reventaba estructuras la han de chetado no me vacila pero me la voy a llevar porque visto con el rifle dónde están las líneas en el ADN 6 en ese no casi como es de fortnite del miedo de en la desesperación en ese momento se sintió el verdadero terror regalamos pase de batalla regalamos no regalamos pase de batalla no lo pueden no lo pueden esto me lo luteo a todo lo de acá y no lo pusieron complicado eh no son tres desafíos que mira cinco yo hice cinco ya mira de risa a la mierda no si esta bien a buena hora llego Apex si yo por fin alguien que le haga pero yo quiero yo quiero que arregle problemas acá ven ven acá hay fogata baja vale ya voy si si se donde falta de pared porque mira mi ping mi ping ahorita esta 180 cuando tu no me estoy que no puedes ver puedo ver mi ping pero no se no quiero a ver aca como lo puedo uy la voy a prender ya siéntela que rico que tal mi skin paredú no si parece de frio ven five venme sacame venme ac hacame que es esto que tengo atrás cool que rico eso que tengo atrás que esta que cuelga cuidado que yo tengo algo atrás que cuelga yo tengo algo atrás que cuelga para las formas con la de ahora que se te acerque no es este es del del rey helado así si el punto está por allá los aviones lo decía pero quiero decirte no vio pero vamos que más que más que no me olvido de algo más creo que no la tirolina la tirolina la tirolina ahora ya no te puedes morir como estúpido porque ahora si te lanzas si te lanzas este tienes como la gravedad y ya normal no te haces daño alí hay gente vamos vamos con el avión con el avión con el avión con el avión en cagarlos en qué lugar está la gente allá al frente tu maneja soy yo pero le das ya le das cualquiera me vea si pensará que soy el que yo allá ahora los aviones los aviones no pueden romper estructuras revienta la estructura revienta la estructura no puede ya no te digo no te vayas pero está me voy para abajo salte 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 me van a reventar la cabeza Los cojudos, quedate abajo Ay, mátalo Mátalo a alguien Pajero, eres un... Por Dios, hace tiempo que no juegue No sé qué haces No le puedo dar Por Dios Seguro que no puedo darle Lo bueno es que eran pollos, si no me he reventado Huevieron como tres veces su cabeza Y no le daban, tenía miedo Dije, por huevón, me voy a pegar ¿Me necesitas minis? Ya, me voy a comer una de cintas ¿Tú en toda la madre? ¿Tienes material? Ah, sí, poll y el otro casi full Ya, entonces está muy bien, está muy bien Ahora un pollito, ¿sú? Un pollito Acá hay un escudo No sé, no sé ni qué hacer, espérate Yo voy a curarme, claro Está medio huevón, ahorita con lo que acaba de pasar Sí, yo también no le di bien, hombre Y dije, puta, me mato ahorita el otro No, 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 ¿qué ibas a decir? ¿Pelea de qué? ¿Ah? ¿Pelea de...? No, ya no puedo decir eso ya No, no No, solo tengo la fogata Ah, bacán, ahorita la fogata se coloca con todo y piso ¿O siempre ha sido así? Sí, se coloca con todo y piso Sí, con todo y piso te muestro Ah, bacán No sabía Ah, ya el desafío de las monedas tienes que irte a el modo creativo En el modo creativo te salen mapas destacados En mapas destacados tienes que entrar a un mapa Y hay monedas, si coges esas monedas Coges todas y luego te sale del mapa y te vas a otro mapa hasta que consiga las 15 ¿Vale? Para evitar que nos vean por la luna Hace rato maté a un incómodo Un trampa O sea, tengo que responder un mensaje a ti Entra, entra ¿Me escuchas? ¿Me escuchas como está en que rompe? Sí, no puede ser Está afuera, huevo, está afuera, ya lo vi, ya lo vi No salgas Amare, voy a poner B on fire La mentira Madre Tenemos que ir a socavón, mira Nuestra clave para ganar Clave del éxito en esta partida es socavón No hay otra Ya no, ya no, ya no No quiero Amare Recuerdo que la primera vez que jugaba Fortnite vine por acá Y mirola Fue tu escopeta, me asustaste Y dije, puta madre, qué raro este juego Qué raro A ver, mi 3D Fue muy bien Fue muy bien Fue hasta donde estaba épico Ah, anda Ni en basura Ya está Fue mucha fluidez Sígueme Vamos por acá, por eso calladito No quiero hacerme 20 kills en esta partida Tengo un kill, un kill Dejame poner el 3D un poquito más Me corté Ya Ya, te iba a decir Tienes 4 desafíos y creo que te dan 30 O sea, 3 niveles Algo así Luego reviso Pero creo que pudieras avanzar Unos Con chulo ¿Está abajo? ¿Dónde está? No lo veo Hay un globo, un globo Ah, chucha Cuéltico Cuéltico No puedo ver el flapa No he puesto mis armas Como siempre lo ordeno Qué rico Porque tengo lácte Sobra Bueno, es que era pollito Te hizo daño a ti No A esa ha venido por joder Porque ese amigo está muerto ya Pum, está esa no fue por joder Sube rápido Muerte derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Puta, me cerraste No me manejo un trampa Tengo miedo del papá Tengo miedo de la tormenta No Ah, tengo fogata Igual me hace fogata Encierra la parte que está alta Y la parte alta está recontra construida No van a caer Mira, están que sube el huevo No te regales No te regales Porque uno de ellos debe tener franco Mira, te dije que no te regales No me tengo Puta de mierda No, imbécil Se lo follaron aún No creo Ven para acá Sígueme, sígueme A mí también me metieron uno en el aire No, imbécil No, imbécil Que lindo No, imbécil Alcó, está atrás de nosotros Tengo que ir No, imbécil 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 In un globo Alcó, me bajo yo de la altura Porque me todo en la forma Vollaron Uy, acá están dos Wow, si table Bueno, bajaron Me bajaron a mi Era él A labor ¿Cómo morieron? Nooo Ten, ten, ten Tengo un mini Se habían jugado los patas Y no que la cagaron los de arriba Es eso pesado Yo sé que juegan la resolución normal Ya está Dame el mini ¿Pero? Si huevón, no es mi vida Están así Por acá chico El robot le tengo que dar ¿Dónde está? Dame el mini Está dentro de la caja Ven, ven, porque te va a matar Me dio bien huevón Acá está, mira Acá está, acá está No salgas, tiene franco, tiene franco No te regales, no te regales, no te regales Tiene franco Va a ir a conmigo Hay un poco Oh, corre Tío Me dio falta, eh Falta 1 ¿Dónde está? El mini está adentro, ah, el patita está arriba Ah, que madre mía Tío, no sé si se va a juntar Ahí arriba Hay un 2 Hay un 2, ¿qué? Un 2 Un 2 Un 1 está deleteado Aca hay otro que yo creo Acá se le regalo Pero Me está esperando No, que se mueren Y se ven rápido Me va a matar 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 Me voy a perder 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 siéntate si siéntate, yo lo maté ya pero espera, ayúdate ese es otro el pollón como yo no, que asco que asco si me abrió el final screenshot el estúpido este de disque streamer que asco está caído junto de una llama ¿qué es de la llama? ¿qué es de la llama? no puedo, petan el aire está en una montaña así en forma de caída y no puedo ¿cómo vas a realizar ahí en esta cola? ¿dónde está la llama? ¿ah? no sé ¿no está por ahí? creo que voy a pedir material, material ¿dónde estás? ay, me haré daño creo ok gente, ¿dónde hay mis escudos? ¿por qué vienen? no salgan, no salgan de acá vinieron a rushearme muy agresivos mira, mira, ahí vienen, ahí vienen sale, sale, sale imbécil sabe jugar, ¿ah? es más que yo no puta, si sabe jugar yo, tío, que no es rushe eso bajo, pep acaban de deletear bien rico que asco no se falle me arrepiento de haber nacido no se falleo, me arrepiento de haber nacido no se falleo ahi está, ahí está no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no